Estar sin ti, sería no vivir, dejar tu amor. Es imposible evitar, morir de amor, en cada amanecer, sin tu calor, es triste despertar, cuando no estás, en soledad, grito en la sombra, vuelve, le pido adiós, me dé el valor, para luchar por este amor. Enloquecer, sería más fácil que dejarte. Enloquecer, sería más fácil que dejarte. Es bien simpático, Patricio. ¿Estás enamorada de él? Con toda mi alma. ¿Y por qué no se casan? Ay, lo de siempre, pues, Carola. Otra mujer. ¿Es casado? No. ¿Y quién es la otra? Una vieja, niña. Patricio con una vieja. Nunca tanto como su abuelita, pero es bastante mayor. ¿Por interés? No, por lástima. ¿Extraño cuento? Sí, lo que pasa es que esta mujer está enferma, anda en una silla de ruedas y toda esa historia. ¿Una mujer mayor y inválida? Se llama Magdalena Suárez. ¿Y esa mujer está acá? Sí, se llama Jaín el gran hotel. ¿Y por qué está aquí? Bueno, es que, mira, esa es una historia muy larga, Carola. Lo que pasa es que esta señora es hermana de Don Benjamín, uno de los mandamases de Alboceánica. La empresa pesquera es aquella que en el pueblo. ¿Y él murió? Lo mataron, Carola. No pongas esa cara, así en serio. Lo mataron, ni más ni menos. ¿Y se sabe quién es el asesino, no? Bueno, pues en eso anda a Oña Magdalena, averiguando quién fue. Interesante. ¿Lo encuentras? Claro. ¿Tú sospechas quién es el asesino? No. Pero se me hace que fue alguien de la caleta, ¿ah? Porque esa gente le tenía mucho odio a Don Benjamín. ¿Se salvará, doctor? Sí, don Tulio. Pero debo mantenerlo en observación. ¿Qué tipos de consecuencias cree usted que podrá tener esto para su salud? No soy partidario de hacer conjeturas, pero la verdad es que la vida de su hijo estuvo realmente en peligro. Lo único que puedo decirle es que ese peligro ya pasó. Adiós, gracias. Haremos todo lo que esté de nuestra parte para que el restablecimiento sea total. No sabe cuánto se lo agradezco, doctor Marambio. No tiene por qué hacerlo. ¿Usted notó algún estado depresivo en Carlitos? Creo que yo tengo gran culpa de lo sucedido, doctor. ¿Culpa? ¿Usted? Carlitos quiso hablarme ayer sobre esto. Pero yo no lo tomé muy en serio. ¿Y por qué no? Pensé que era una de esas tonteras de cabros chicos. Y no le di mayor importancia. Cuando me iba a imaginar que se estaba muriendo de angustia. ¿Él insinuó que tomaría una determinación así? No. Pero un buen padre debe saber entender lo que hay detrás de las palabras de sus hijos. Y yo no fui un buen padre. No es cierto, don Tulio. No tiene por qué sentirse culpable. Si en lugar de haberme puesto a dar consejos, hubiera intentado escucharlo, yo habría evitado toda esta locura. No se informa. Totalmente, pero una cosa de fin de semana. Totalmente, una cosa. Totalmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. Lo siento. Gracias. Bien, señores. Damos comienzo a esta reunión extraordinaria del directorio para dar la bienvenida y conocer más personalmente al nuevo integrante de esta mesa. Y a la vez, informarle sobre cualquier interrogante que él tenga acerca de Alba Oceánica. Ofrezco la palabra, señores. Señor presidente. Gracias. Quiero saludar al señor Pedro Cardoso y aprovechar esta oportunidad para presentarle a quienes conforman este consejo. Don Gerardo Martínez. Don Miguel Pacheco, que es la segunda antigüedad de este directorio. Don Gonzalo Oza. Don Pedro Pablo Urzúa. Don Reinaldo Urigoyen, que preside este consejo. Y yo que estoy aquí en mi calidad de gerente general de la empresa. Bueno, encantado de conocerlo, señores. Encantado. Le agradezco mucho la presentación, señor Flores. Y lamento ocupar el lugar que usted aspiraba. Pero como ustedes saben, yo tengo una misión que cumplir. ¿Y en qué consiste su misión, señor Cardoso? Hacer que se cumplan las peticiones que anteriormente hizo Esteban. Bueno, pero tengo entendido que se han estado cumpliendo. ¿No es así, Tomás? Así es. Nadie ha restringido el uso de la caneta. Bueno, y eso debiera dejarlo satisfecho en cuanto a su misión, señor Cardoso. Sí, es un buen comienzo. ¿Piensa proponer cambios muy radicales? Por ahora me basta obtener de ustedes las atribuciones necesarias para supervisar la planta de los lobos. Creo que no habrá ningún inconveniente dada la buena disposición del señor Flores. El puesto de Tomás es de mucha confianza. Y él requiere de autonomía. Así es. Además tengo que entregar mensualmente un informe respecto de la gestión. Lamentablemente es algo en que no puedo ceder. Yo respeto mucho su autonomía, señor Flores. Pero yo exijo saber qué se hace en esa planta. Y no mensualmente. Sino que las veces que yo estime conveniente. Está en su derecho, señor director. Yo por lo menos lo apoyo. Lamento haber tenido que discutir con Ignacio. Pero procedí creyendo que lo que hacía estaba bien. De eso no me cabe ninguna duda, Pelayo. Creo que ahora estás suficientemente nervioso. Quizás sería bueno que me fuera Santiago. No. Ahora menos que nunca podemos pensar en abandonar a Ignacia. Aunque sé que todo esto te ha traído serios problemas en tu trabajo. Igual que a mí. Ni me hables de ello, por favor. Ayer me llamaron como tres veces desde el sello grabador. Incluso creo que los muchachos suspendieron los ensayos. Y yo por mi parte he tenido que abandonar tres conferencias. En estos momentos he pasado a convertirme en el más irresponsable de los escritores. Giovanni, ¿por qué haces esto? Por amistad. Pero tengo entendido que ustedes son amigos recientes. No siempre el valor de la amistad se mide por el tiempo del conocimiento. Sí. Probablemente tengas razón. Siento un profundo aprecio por Esteban y por Ignacia. Y creo que mi primer deber en estos momentos es estar junto a ella. Te agradezco esa lealtad, Giovanni. Debemos apoyarla. Hacer que nunca pierda la fe. ¿Sinceramente tú crees que Esteban irá a aparecer con vida? Estoy convencido de eso. Aunque presiento que el tiempo se acaba. Que los plazos terminan. Pero si se desperta el boceánica, ¿en manos de quién está Esteban y por qué? Dime una cosa, Pelayo. Esa persona que se ocultaba debajo de pasamontañas. ¿Podría haber sido una mujer? Insisto en que la operación puede postergarse por algún tiempo. Siempre he pretendido tener la razón en todo, Magdalena. Y generalmente la he tenido, ¿no? En los asuntos relacionados con tu profesión, probablemente sí. Pero ahora no. También ahora. No seas destaruda. Ni siquiera yo puedo opinar en este caso. El profesor Mujica es quien tiene que decidir. Y hay que entregarse en sus manos. ¿Y qué pasaría si yo pongo objeciones? Te lo expliqué. Renunciará a seguir atendiéndote. Eso sería solo un capricho de parte de él. No se trata de un capricho. Es la determinación de un hombre serio e importante. Hay otros profesionales eminentes en su especialidad. ¿Qué es eso? Permaneceré aquí hasta el lunes. ¿Con qué objeto? Con el firme propósito de convencerte. Ramiro. Tú pareces no entender que yo he venido aquí a esclarecer el crimen de Benjamín. Y ese es el principal objetivo. Harías mejor confiando en la policía. ¿Señor Bronson? Sí. Sí, soy yo. No muy bien. Porque el tiempo avanza y yo sigo anclada en este lugar. Muy poco. Y ahora ha surgido una dificultad adicional. No habrá más colaboración. Sí. Ni siquiera diálogo. Sí, sí. Lo he pensado. Pero no creo que con eso se obtenga ningún resultado. Bueno, por eso lo he llamado. Sí. No, yo no pierdo el control. Usted lo sabe. Pero sin embargo estoy empezando a inquietarme. ¿Qué propone usted? Sí, tenemos bastantes datos, pero aún no los hemos procesado. Está bien. Está bien, comenzaremos por eso. Bueno, pero el computador no va a servir de nada si él se niega a seguir dando información. ¿Qué pasa? Está bien, le dejo el problema a usted. Espero más instrucciones. Hasta pronto. ¿Es usted, señorita Julieta? Sí, Carlito, soy yo. ¿Cómo te sientes? Mal. Muy mal. Pero te vas a mejorar luego. ¿Y volverás a la escuela? No. Nunca voy a volver ahí. Sí, volverás y todo será como antes. No. Ya nada va a ser como antes. Carlito, tú vas a ser profesor. ¿Te acuerdas que una vez me lo prometiste? Ibas a escribir hermosos poemas como los de Neruda. Esos eran sueños. Y ya pasaron. No. No digas eso que me vas a hacer llorar. No, no llores, por favor. No quiero que tenga lástima de mí. No es por ti porque tengo lástima. ¿Por quién entonces? Por mí misma. Lo entiendo. Si tú abandonas tus estudios y no retomas el camino limpio y claro hacia el futuro que tú anhelabas, significará que yo fracasaré como maestra. No, eso no es verdad. Sí. Porque va a significar que mis enseñanzas cayeron en el vacío y que no te supe dar nada. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! No son tan importantes. Pueden esperar. ¿Ha decidido tomarse unas largas vacaciones? Del mismo modo que usted. ¿Se dedica a la arqueología? Sí. He hecho algunas indicaciones sobre el tema. Son muy interesantes. Me parece estupendo que busque material para sus futuras novelas en este lugar. ¿Pero no es peligroso que una persona de su fama ande solo y tan alejado de su gente? ¿Y cuál podría ser el peligro? Un accidente, por ejemplo. Las posibilidades de un atentado son muy remotas. O encontrarse con un loco, con un fanático. Igualmente remotas. ¿Y si no fuera un loco? Ah, entiendo. En ese caso, la persona tendría que ser muy inteligente y medir las consecuencias de un conflicto internacional en caso de que a mí me sucediera algo. A veces ocurren accidentes. Soy muy precavido. Siempre ando armado. Siempre ando armado. Además... Creo ser un experto nadador. ¡Gracias! 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 Tranquilo, Julio. Tranquilo, Julio. Si ya pasó todo. ¿Tú crees que habrá pasado todo? ¡Claro, Julio! Que no se está recuperando el niño en el hospital. Sí, se está recuperando del cuerpo. Pero lo importante es que se recupere del alma. Sí. Eso es lo principal. Pobre hijo mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué los problemas de los hijos de uno no serán como la peste cristal, niña? O como cuando se rompían las rodillas y jugando a la pelota, ¿te acuerdas? Esos tiempos pasaron de encima. Quedaron muy lejos. Claro. Y ahora andan unos diablos sueltos por ahí que se le meten en la cabeza a los pobres chiquillos. Y también a los que son más hombres. ¿Qué lo dices por alguno de tus hijos? El mayor. El Pedrito. Pero si él es un muchacho tan tranquilo. Sí. Una parte que le dio por tomar cuando se peleó con la profesora. No sé. Oye, pero algo tiene el Pedrito. Algo tiene que yo se lo noto. Aunque él no lo quiere decir. ¿No será que está muy preocupado por el Esteban? No. Sí, claro. Pero no. Es aparte de eso. Aparte. ¿No serán nuevas penas de amor? No creo. Porque ahí anda con el culo que es muy entusiasmado, Juan. Y parece, según veo yo, que a ella también le corresponde. ¿Y a ti qué te parece ella? No sé por qué, pero no puedo confiarse de ti. ¿Por qué pienso que si mi pobre hijo lloró tanto por la Julieta, por ella? Que era una niñita tan buena, tan sosegadita. Ay, yo creo que por esta va a llorar dos veces más. Ni diga eso, Leontino. ¿No es que estás llamando a la desgracia? Ay, Edu. Perdóname. Soy tan egoísta, por Dios. No. Yo que vine a traerte consuelo, niña. Y ahora estoy dejando que tuve más problemas que nunca. Para eso sirven las amigas, tus amigas. Ay, Dios mío. Como tener más brazos y más manos, niña. Para poder proteger a nuestros hijos delante de todos los problemas que los rodean, ¿no? ¿Qué es lo que sientes por Magdalena? Siento un profundo cariño. ¿Eso es todo? Creo que eso resume mis sentimientos. Parece que no es una respuesta muy insatisfactoria. Te pedí que habláramos con total verdad, Patricio. Porque las circunstancias así lo exigen. Creo que siempre he sido honesto. Y por lo mismo, te pido que me permitas preguntarte si ese gran cariño, como tú lo llamas, justifica esta venida aquí a Los Lobos. Lo que motivó el viaje fue la investigación, Ramiro. Magdalena piensa que su presencia aquí puede ayudar a esclarecer el caso. ¿Y tú vienes a colaborar con ella? Yo hice el viaje porque ella me lo pidió. Y... Habla, vamos. Bueno, en el estado que se encuentra, yo no puedo contradecirla. ¿Por compasión? Digamos que es parte del profundo cariño. ¿No estás enamorado de mi hermana? No, Ramiro. Amo profundamente a otra mujer. ¿Magdalena lo sabe? Sí. Se lo he dicho más de una vez. Pero no creo que ella la acepte como una realidad. Si pudieras dejarla... ¿Lo haría sin ningún reparo? Sí, Ramiro. Lo único que no quiero es hacerle daño. No deseo que sufra más, ni que me odie. Pero nada evitará que haga lo que ya está decidido. Solo estoy esperando la ocasión propicia para decírselo. Estás muy triste y no me gusta verte así. Es que tengo mucha pena por Carlito. El peligro ya pasó, mi amor. Por suerte pudimos atenderlo a tiempo y en uno o dos días más le daré de alta. ¿Tú crees que podremos hacerlo recobrar la alegría y las ganas de vivir? Por cierto. Yo me siento responsable del futuro de Carlito. Estás exagerando las cosas, Julieta. ¿No crees que me cague responsabilidad en el asunto? Por supuesto que no. Si tú le hubieras alentado el amor al muchacho y le hubieras dado siquiera una esperanza, te hallaría la razón. Pero tú no has hecho nada así, ¿verdad? Sabes que no. Bueno, entonces tienes que entender que se trata de una crisis propia de la adolescencia. Y no tienes que reprocharte nada. Carlito volverá a su existencia normal. Fío tanto en ti que si me lo aseguras voy a estar tranquila. Buenas. Hola, Tulio. Qué gusto verte por aquí, Lontina. Supongo que esta visita habrá alegrado un poco a Dulia, ¿no? Bueno, no ha sido una visita media libre, pero nos ha hecho bien comenzar un poco. Claro que sí. Bueno, ahora que te dejo bien acompañada, me voy corriendo en mi casa. Bueno, ¿y por qué tanto apuro? Bueno, tengo que romperme de la comida, pues tú lo oyes, pero ahora a mi viejo, pues. Bueno, en ese caso no te vamos a retener. ¿Te acompañas o no? No, 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 te molestes. Yo conozco el camino. Quédate aquí, Loma. Buena amiga. Hasta mañana. Te voy a acompañar al hospital, ¿eh? Sí, no dejes de hacerlo, Lontina. No, claro que no. Tranquila. Adiós, Tulio. Adiós. Gracias. ¿Te sirve una tacita de té, Tulio? No, gracias, gracias. Una copita de vino, ¿no? Para pasar el frío. ¿Y? ¿Se siente más tranquila? Sí. Empiezo a ver más claro las cosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es raro, ¿eh? Es raro que un hombre humilde, recto y sencillo, y una mujer simple tengan hijos tan complicados. Pero así ha sido. No, nuestros hijos no son complicados, Edulia. Tú misma dijiste que solo Carlito era diferente a los demás. ¿Y qué me dices del Guille? Con tantas complicaciones. Distintas a las de Carlito, pero... Yo no pienso así. Para mí es un joven común y corriente. Orgulloso y tremendamente necesitado de cariño. De hoy en adelante voy a tener que ser mucho más cariñoso con él. O sea que, en buenas cuentas, el único que no tiene problemas es el Raúl. Así es, viejo. Así es. ¿Qué le parecen mis incursiones arqueológicas? Ah, muy buena. Siendo usted un aficionado. Y usted, Elía, ¿a dónde va a excavar todos los días? ¿Debo revelarle mis secretos? Por mi profesión, siempre soy muy curioso. Aunque si quiere, puedo averiguarlo por mis propios medios. No, no le corresponde a Giovanni y Signorelli andar espiando. ¿Ha oído hablar del Salar del Águila? Sí, vagamente. He encontrado restos de un cementerio de aguita cerca de allí. Es probable que viaje pronto a New York a rendir un informe. Y luego vendrá otro grupo que seguirá con las excavaciones. Óyame. ¿Y cuándo piensa hacer ese viaje? ¿Cómo se sentía? Prometo comunicárselo en el momento en que lo decida. Hágalo. Me gustaría felicitarla. ¿Felicitarme? ¿Por qué motivo? Escapar siempre es una hazaña. Y por lo mismo, no siempre asusta. Así es que te sentaste a la misma mesa con los mandamas. Sí, les hablé claro, tranquilo, tal como yo quería. Ay, pero qué gusto me da, oíste decir eso, Pedretito, por Dios. Bueno, ¿y qué te decían ellos? Nada, todos me escuchaban con bastante respeto. Entre medio el viejo Yrigoyen trataba de envolverme con sus cuestiones raras. Pero yo tenía muy claro el consejo del abogado. ¿Ah, sí? ¿Y cuál consejo era ese? Bueno, mantener la posición durante todo el tiempo. Sin muchos argumentos y sin discusiones. Al final, terminaron aceptando todo lo que yo pedía. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rabia más grande que Emiliano nos te equipa que le digas lo mismo! Va a estar tan contento cuando te escuche, ojo. ¿Y dónde anda mi papá? ¿Dónde va a estar? Dijo que iba a tomarse unos tragos donde las no eran buenas, el farolito. Pero ese viejo no tiene remedio, mi hijito. Bueno, lo mejor también está en la casa de Tulio, porque tenía hartas cosas que conversar con él. Bueno, ¿y aquí? ¿Todo sin problema? Como una taza de leche. Por lo menos en lo que se refiere a la procesadora. Claro que en otras cuestiones, nada de tranquilo, Pedre. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mamá? Ay, debería que tú no sabes nada, pues, Pedrito. Y Caldito, mi hijito, que casi se nos muere. Todavía creo que está grave en el hospital. ¿Por qué tuvo un accidente? No, se tomó unas pastillas. Ay, pobre Dulia, por Dios lo terrible que tiene que haber sido para ella. No, si es que uno no se puede descuidar jamás con los hijos, nunca. ¿Qué locura le bajó al Carlito? Penas de amor, por mi hijito. Ese mocoso, ¿penas de amor? ¿Pero por quién? Ay, Pedre. Pobre cabrón. Pucha que la embarró. Gloria, ¿y usted a dónde va? Creo que Magdalena tiene que conversar a solas con Patricio. ¿Se lo dijo? Hay cosas que son fáciles de intuir, doctor. Y aparte del bar del hotel, ¿hay otro lugar donde se puede ir a tomar algo? Bueno, la verdad es que no he tenido mucho tiempo de recorrer los lobos. Pero sí, hay otro bar. Se llama El Farolito Azul. ¿Ha estado ahí? De paso. ¿Y qué tal es? Bueno, es un sitio más popular, donde va la gente del pueblo, los pescadores. Creo que no nos queda más remedio que ir a ese farolito azul, para que Magdalena converse más tranquila. ¿Vamos? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Hola Negrita Hola Pedrito, ¿cómo estáis? Oye, la Dori salió del hospital ya No, todavía no ¿Pero no se ha grabado? No, por suerte que no Y por suerte Pedrito que no le va a quedar ninguna cicatría en la cara Apostaría que eso es lo único que te preocupa Oye, pero es que en una cara como la Dori eso es re importante, Pedro Mujer pretenciosa Oye, sirve un trago Mira, ¿por qué no le pedí a mi amiga que está ahí en el bar? Ah, yo voy a seguir aprendiendo aquí Ya, de acuerdo Buenas noches ¿Qué diablos hace aquí, señorita Rivas? No me llame así ¿No es su nombre, acaso? Lucy me conoce como Carola Rodríguez, ¿entendido? ¿Carola? Sí, le aconsejo que usted me llame de la misma manera Anda viajando de incógnito Es posible, señor Cardoso De incógnito para la policía Sea más discreto, es lo que más le conviene No creo que usted piense mucho en mi conveniencia en este momento En la de ambos Es harto y arriesgada para ser tan joven, Moni Carola Se ha venido a meter directamente a la boca de los lobos ¿Usted está ahí mismo? Yo nunca he estado retenido por la policía Lo estará si yo hablo Intenta asustarme Le recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el yate La noche que mataron a Benjamín No hay caso, Julio Mónica Rivas se nos hizo humo Ya parece que son dos los que se han hecho humo Porque de Esteban nunca más se supo Me extraña mucho la actitud de esta señorita Mónica Rivas Tanto que se preocupaba de mantener su trabajo y su prestigio Y con esto lo echó todo por la borda ¿Y a qué conclusión te lleva eso? Ella sigue siendo uno de los principales sospechosos Lo mismo que Esteban Sí No me extrañaría que uno de los dos fuera el asesino Lo que sí me preocupa, Julio Es que intente salir del país Legalmente no tiene modo de hacerlo La detendrán apenas intente cruzar la frontera No, Julio Ya cometió una vez ese error Y no lo va a intentar de nuevo Pero si decide salir del país Lo va a hacer en forma clandestina Necesitará gente que la ayude Bueno, una antofagasta tiene amigos Que podrían hacer algo por ella ¿Y aquí en Santiago? No Investigué todas sus relaciones de trabajo Y no hay nadie que esté dispuesto a arriesgarse por ella Ni siquiera para ocultarla ¿Tampoco Leticia Marín o la joven Benítez? No, no, Julio Mónica Rivas está recurriendo a otra clase de gente ¿Gente a la que no tenemos cómo llegar? Depende Porque si la tal señorita Rivas ha salido de Santiago El asunto se nos va a hacer mucho más difícil todavía Qué bueno que llegaste, Giovanni Estaba preocupada por ti ¿Y por qué? No sé, de pronto sentí miedo Eres una mujer muy intuitiva ¿Te pasó algo peligroso en la tarde? Siempre hay peligros Aunque a veces solo pasan en nuestra imaginación ¿Y Pelayo? No ha vuelto Dillapel Giovanni ¿Me estás ocultando algo? Ten fe Y sin preguntas Yo voy a encontrar a este La verdad es otra cosa Oye, tú estás muy nervioso Ver que tienes mucha sed Ni lo uno ni lo otro Ah, es que tú venís llegando a Santiago ¿Te fue mal por allá entonces, Pedrito? ¿Quién es la niña que estaba aquí recién? ¿Cuál? La que se acaba de retirar Ah, la que te estaba atendiendo ¿No encontraste bonita? Te pregunté, ¿quién es? ¿Un amigo? ¿Y cómo se llama? Carola Rodríguez ¿Y qué está haciendo aquí? Que la conocí No ¿Y entonces? ¿De dónde salió? Encontraste bonita a mi amiga, Pedrito Cardoso Ten mucho cuidado, pues ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres tan libre de lo que crees? Mira Lía Sabía que te iba a encontrar aquí ¿Cómo estás, mi amor? Bien Amigo, yo Chita que la embarró el caldito, ¿ah? Yo ni loco me mataría por una mujer Sí, que tú nunca te habías enamorado a vos, Beto Eso es lo que tú crees Bueno, de todas maneras, pues, Jaime No hay ninguna justificación que valga Para intentar quitarse la vida, ¿no? Ni menos por la Julieta López Cuando la maestra rompió con Pedro Yo pensé que mi hermano se iba a pegar a un tiro Poco le faltó, ¿ah? Sí Yo también tuve harto susto, fíjate Menos mal que ya pasó ese peligro, oye Uy, pero lo hubieran visto ustedes Lo contento y orgulloso que volvió hoy día de Santiago Sí, bueno, ¿y quién no va a estar contento Con el tremendo puesto que tiene también, pues, mamá? Sí, claro Oiga, ¿y usted le contó lo del caldito al pedo? Claro que se lo contemos Pero no hizo ni un escándalo Nada Oye Yo sabía lo posible No meterle más problemas en la cabeza al Pedro Ni siquiera nombrarle a la Julieta No, mire, si yo creo que él no va a tener nunca más esas depresiones, oye Y tampoco fue que iba a seguir tomando, creo yo Hola Hola Hola, papá ¿Qué estás copuchando, viejita? Estábamos hablando del Pedro ¿Que no te topaste con él? No, ¿y cuándo llegó? Ahora, pues, y te fue a buscar a Ferrolito Azul Ay, ¿cómo le fue? Estupendo Viene feliz con la reunión ¿Quedó en el directorio? Pero claro, pucha Estuvo ahí en las oficinas de la Oceánica Como uno más de ellos ¿Qué te parece? Eso sí que no, pongo más Eso sí que es una buena noticia, ¿eh? Muy buena Este hay que celebrarlo Ah, sí Pero no en el Ferrolito Azul, pues, Emiliano, ¿eh? Bueno, ¿cómo que no? ¿No me dijiste que Pedro se había ido para allá? Ah, ya, pues Entonces váyanse todos a celebrar y déjeme sola, pues Oye, qué asunto Oye ¿No llegas a salir a tratar de recobrar a la... A la Carmelita? No Todos los problemas que tiene no me atrevo ni ir a verla ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? ¿Pero si le detuvieron al papá? ¿Al papá? Pero si la Celinda es viuda, niño Nada que ver La Carmelita es hija del mago Berlín El lojo ese Que se hace pasar por sobrino de la América, naño Azulema ¿Qué será estás inventando, Beto, por Dios? Yo mismo me voy a conseguir un auto para llevarlo y a Pedro Para que sepan Dejo Jaime Apurate Que Pedro no debe estar esperando Claro Ya vamos, vamos, vamos Mira, la pura que les bajó ahora Chau, mamá Chau, mamá Chau Se quedan corriendo Chau, viejita Ah, viejo cínico A ver, a ver, Beto Empieza la historia por el principio y no te salte nada ¿Cómo es eso y de dónde sacaste tú? De que la Celinda tenía marido A ver Yo he aprendido a conocer bien a Magdalena Y usted no la podrá obligar a nada, doctor No me llames más, doctor Espero que seamos amigos Ya lo somos ¿Qué se puede hacer por mi hermana, Gloria? Mire, lo peor es tratar de imponerle algo Ella es terca, inflexible La razón por la que ella vino aquí ¿Realmente para esclarecer el homicidio de Benjamín? Damiro Creo que voy a cometer la peor de las infidencias Pero es necesario Si es por el bien de Magdalena Hazlo Ella vino aquí A tratar de interrumpir los amores de Patricio Con otra mujer ¿Una mujer de aquí? ¿De los lobos? Sí Ese tipo se aprovecha de mi hermana La explota, ¿no es cierto? No, no es eso Él siente gran afecto por ella Pero no está enamorado de Magdalena Es imposible entender esta situación Escucha Es ella La que juega con él Aprovechándose de su situación tan inválida Y es por eso Por temor a perderlo Que no quiere operarse ¿Ella te ha confesado eso? No Pero yo tengo bien claro lo que pasa Mira Esa mujer que está detrás del mesón Es el amor de Patricio Zaglerino ¿Cuál fue tu problema anoche, Pedro? ¿Por qué volviste a tomar? Se me pasó la mano Eso fue todo Estabas tan borracho Que ni siquiera Sabías cómo te llamaban Cuando quise traerte a la casa Me agarraste a combo Bueno, perdona No me di cuenta ¿Tampoco te das cuenta De lo grave que es esto? Pucha, papá Si no es para tanto Espérate que Le lleven el cuento a Yrigoyen Y a Flores Y vas a ver Si no se van a aprovechar De ese punto débil ¿De veras que yo voy a salir A tomar con ellos? Pero entiéndeme pues, Pedro Confía en ti La responsabilidad De representarnos Y tú lo estás arriesgando todo Fue una lecera Y ella rechazaba el tratamiento, Pedro Es lo que pienso yo No es contigo, Beto Cállate, Beto Escucha, Pedro En esto estamos jugando muchas cosas Y nos guste o no Ya apostamos a ti Sí sé Yo nunca he pensado En defraudarlo Pero es que te estás transformando En un caso perdido, pues Nosotros ya habíamos pensado Que había superado Lo de Julieta, Pedrito Eso no tiene nada que ver, mamá Bueno, ¿cuál es tu problema ahora? ¿Es algo relacionado con Lía? No volverá a pasar Y déjenme tranquilo, ¿quiere? Sí, adelante Ah, buenos días Qué bueno que viniste Tenía curiosidad por saber Lo que le hiciste a Estefano ¿Por qué? Se ha transformado En un ser absolutamente agresivo Intratable ¿Y no colaborará más? Estupendo ¿Y qué íbamos a hacer nosotros? La culpa de todo la tiene Ignacia Me prometió que nadie iba a interferir Corriste un riesgo enorme Al confiar en ella No Yo llevaba un arma ¿Y por qué no lo usaste? Tu obligación era conseguir Esa respuesta, ¿no? Yo no sabía Si el muchacho estaba solo O venía acompañado Mi objetivo en ese momento Fue huir Sin ser identificada Y lo conseguí Tendrás que darle las noticias A Bronson Ya lo hice ¿Y qué dijo? Que iba a pensar en el problema Me gustaría conocer Las medidas que tomará ¿También a mí? Mientras tanto Podemos procesar Todo lo que tenemos grabado Lo veo imposible ¿Por qué? Estefano destruyó el computador ¿Qué dices? Está hecho pedazos Lo descubrí anoche Cuando llegué a ser mi turno Pero estamos peor Que el primer día de la misión ¿Qué irá a ser, Mr. Bronson? ¿Qué te pasa? No, nada, nada Te estaba mirando nada más Mis ojitos pueden ver No te entiendo Veo que tienes problemas, don Pedro No me podías engañar a mí ¿Y quién no tiene problemas? ¿Acaso ella Te está volviendo loco? ¿Quién? ¿La rubia o la liga? ¿Quién va a ser? No, ella no tiene nada que ver Ah, ¿acaso hay otra entonces? Hay otra ¿Ah, sí? Oye, pero si yo soy el hombre infiel acá Pues el negro malo No, no se trata de amores, Jaime ¿Cómo? Hay otra la que hay que liquidar Para que yo pueda seguir contigo ¿Sabes que tú me gustas porque eres tan sencilla? Sería ridículo si fuera de otra forma Sí Oye, dime ¿Y por qué anoche te entraste tan temprano? Me dio sueño ¿No sería que alguien te dijo alguna cosa? ¿En serio que nadie te molestó? No, Lucy, te digo que no Menos mal Eso me tranquiliza Oye, pero dejaste ahí botado al Pedro Cardoso y es uno de los hombres más tincudos de este pueblo, ¿no? Sí, está bien Oye, ¿quieres pesar? Ah, el Pedro Cardoso es uno de los hombres más buen mozos de la caleta y además ha llegado muy alto ¿Ah, sí? Es el representante de la señora Ignacia Benítez de la empresa alboseánica ¿Es el representante de la viuda de Benjamín Suárez? Ya te dije que ella no es más viuda porque ella se casó con el stamp Sí, de eso me acuerdo pero no tenía idea que el señor Cardoso había llegado a ocupar un lugar tan alto ¿Qué te parece raro que un hombre aquí de los lobos llegue a ocupar un cargo como ese en la directiva de la alboseánica? No Me parece que es justamente lo que tenía que pasar ¿Y Patricio? Bajó al bar a tomar desayuno Y seguramente de allí se escapará el farolito azul No lo sé Ah, no lo sabes ¿Y tampoco sabes si sus caminatas por la playa son un invento? En realidad no me he preocupado de seguirlo Me desilusionas, Gloria ¿Por qué? No has sabido cumplir con lo que te ordené Porque la idea de que yo pueda seguir a Patricio no es posible Antes estuviste de acuerdo conmigo, ¿no? Este pueblo es demasiado chico y yo no sirvo para ese tipo de trabajos y además no resultará Tiene que resultar Patricio debe dejar a esa mujer Magdalena Mire Yo creo que lo más práctico sería que le hiciéramos caso a su hermano y volviéramos a Santiago No No voy a volver Además hay otra razón por la que yo estoy aquí, ¿no? Usted no ha hecho nada por ayudar en la investigación y el policía que lleva el caso volvió a Santiago Se fue de los lobos Pero yo puedo hacer indagaciones por mi cuenta No No puede Todo lo que tiene son unas sospechas sobre el actual marido de su cuñada Magdalena Volvamos a Santiago Llevame un dignacia Pero ¿Ganará algo con eso? Por supuesto que sí Será la única forma de saber si la desaparición de Esteban es o no un show ¿Qué miras? ¿Crees que alguien nos sigue? Señor Eli ¿Viene? No Me hubiera gustado despistarlo trayéndolo hasta aquí Creo que nos queda poco tiempo en este país Es cierto Yo sentiré mejor cuando esté afuera Yo voy a lamentar dejar muchas cosas ¿Pedro Cardoso? Sí Estás enamorada de ese tipo, Lía Es posible Es una lástima ver cómo echas a perder tu carrera de un golpe ¿Por qué? Porque a una mujer enamorada no se le puede encomendar una misión Ignacia, vine a hablar contigo Espero que tengas tiempo Por supuesto ¿Cómo estás? Bien, gracias Bueno, yo las dejo a solas para que puedan hablar tranquilas Pasaré a buscarla antes de mediodía Está bien Me llevaré el auto Sí, pero por favor no te atrases No se preocupe Permiso ¿Quieres tomar un café? ¿Algo? No, no, no Gracias No te molestes No sabía que estabas en Los Lobos ¿Cuándo llegaste? Hace unos días Vine a informarme de los avances de la investigación ¿Y cómo te ha ido? ¿No estás enterada? No, he tratado de mantenerme al margen de todo eso Comprendo Sé que también has tenido problemas ¿Problema? Es algo demasiado atroz como para llamarlo problema Bueno Yo he venido a hablarte precisamente de eso ¿Ah, sí? ¿Quieres que te cuente todo en detalle? No Vengo a que me cuentes la verdad ¿Qué mal podemos hacer de la? ¿Esperar instrucciones? Estamos perdiendo un tiempo muy valioso ¿Tienes miedo? No Pero tampoco estoy muy tranquilo En cualquier momento nos pueden descubrir Ese es un riesgo que siempre hay que correr Pero si no estamos avanzando en nada ¿Por qué no nos vamos? ¿Y Estefano? ¿Piensas dejarlo con Aurelio? Hay que matarlo ¿Matarlo? ¿Cómo se te ocurre? Te estás poniendo tierna desde que te enamoraste ¿Ah? No seas estúpido Si eliminamos Estefano nunca sabremos Dónde ocultó los planos Pero si el imbécil se nega a hablar Esa botella del proyecto ¿No puede seguir aplicándole el guante blanco? Solo Bronson puede determinar qué hacer con él Su whisky, mister Gracias Permiso A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Oye, mi hijita ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué tiene? Ay, no sé Estaba un poco mareada y de repente se me dio vuelta a todo Ya Se va a ir a acostar al tiro Yo voy a ir a buscar al doctor Ay, pero no seas exagerado, negro Si no es para tanto Oiga, no Si con estas cosas no se juega, pues, Dori Y me vas a hacer caso de una vez por todas, ¿ya? El señor Patricio Saglierini Está en la habitación con la señorita Magdalena Suárez Y yo no voy a subir a molestarlo Ah, bueno Entonces subo yo, pues Ah, eso no lo podés ir a hacer tú, pues Ah, no Espérate ahí, tranquilita Oye, no se te volviste loca, oh El círculo no te va a dejar tranquilo, Estefano ¿Qué quiero ver? ¿Qué cuyemos? ¿Qué cuyemos? ¿Qué cuyemos? Papá. Amanecer sin tu calor, es triste despertar, cuando no estás en soledad, grito en la sombra, ¡Vuelve! Te pido adiós, me dé el valor, para luchar por este amor, enloquecer sería más fácil que dejarte. Amanecer.